Sin moverme estoy en movimiento Sentirás mi poder y tu mente también Sin dudar estoy a pocas horas Desearás ser muy fiel y no podrás volver Yo no lo quiero así, algo dentro de mí Ya no puedo fingir, tú eres para mí Hoy me desangraré por no poder decir Sientes igual por él, sientes nada por mí Yo no lo quiero así, algo dentro de mí Yo no puedo fingir, tú eres para mí Hoy me desangraré por no poder decir Sientes igual por él, sientes nada por mí En mi nave viajó a las estrellas El reflejo estrellado en tu esplendor Cuerpo y alma no serán lo mismo El placer es mutual y no podrás escapar Yo no lo quiero así, algo dentro de mí Yo no puedo fingir, tú eres para mí Hoy me desangraré por no poder decir Sientes igual por él, sientes nada por mí Yo no lo quiero así, algo dentro de mí Yo no puedo fingir, tú eres para mí Hoy me desangraré por no poder decir Sientes igual por él, sientes nada por mí